¿Quién es perro de perro? Promedio, que te acuerdes, más o menos. ¿Unos cinco años? Pero yo acabo de hacer las masitas, entonces la ayuda a tener. Mayo 10 del año 2020. Estamos aquí en la casa de don Carlos Aver. Vamos a tomar los exámenes de los perros. Iniciamos aquí con Estrella. La primera vez que vinimos, la doña Claudia, la muchacha y los muchachos. Y ya hace ocho veces los vinimos a bañar. ¿No es ese? Oiga, ¿y entonces eso qué es el nombre de uno con todo el mundo saliendo por acá? No. ¿Usted no la llama acá? Que porque ya había un oculto de alimento de una dañera y que se nos había vendido por libras. Que ya era la muchacha que yo cuento. No llegó la nación. Es que por eso fue que yo llegué acá, porque yo vi que una muchacha pulita en internet. Y le llegaron. ¿Cantidad? Pero hay alimento. Mejor esto no lo grave. Sí. Eso sí se ve, ¿ah? Aquí tengo a mí. Ay, ay, ay. Ah, entonces la muchacha le dieron más donaciones una a la otra. ¿Cuál sería? Sí, ya. Es decir, por lo todo. Y yo voy por los pequeños. Vamos a tomar la pinta. Yo le hago una unidad de perro. Que si yo le digo, tiene una comida para acá y no de parcero. A cada una levancia que esta perro me dio. ¿Placa? Ah, mira, le muestro. Venga. Le dieron este aceite de papel. Si podemos agacharlo. Le dieron este aceite de papel. Venga a buscar. Venga, porque aquí la tengo a usted. Le voy a tirar las paticas. Eso. Ni para acá, rubia. Vengan, sentate acá. Yo tengo a mí. Uno y uno. Uno y uno ahí. Le hago que caiga. Primero Lila. Primero Lila. La van recibiendo. Vamos así a todos. Espera. Por Dios. Porque no te dan el chorro. Listo. Váyanos que salen. Niña, ¿y si le saco yo la sangre? Sí, 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 sí. Ah. Vuelve no necesita antes. Ay, tiene que llevar todos los datos. Llamé. Y ahí le saco. Si le indica cómo se hace. Si lo hace aquí mismo, ¿no? Vea. Vea. Venga, yo lo marro. Venga. Traigamelo. Pa' acá. No, yo no lo voy a cortar. No, yo lo voy a cortar. No, yo lo voy a amarrar. No, yo lo voy a cortar. Sí, pero pa' uno eso ya no es nada. No, pero... Eso es lo que usted cree. Una infección. Una infección. Lo que pasa es que si el aceite es bueno... Es que al perro no le corra. Usted cuando le vaya a cortar, se para. Y el perro no la muerde. Espera, a mí no me va a asomar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tiene que dos años? Tiene tres años. Tiene dos años. ¿Año? Venga. ¿Es un bebé? Niño. Tendrá ocho meses. Venga, niño. Ah, tiene la... ¿Cuál es la que tiene allá? ¿Cómo se llama? Esto por aquí es un buen auto separado. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Yo le voy a arreglar. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Esa que tiene... El negro. El niño. El niño. El niño, el niño. Sí, el niño. Listo. Tranquilo, mi amor. Déjalo tan jodido. Ay, buen dios, buen dios. El niño. ¿Será? ¿Y es si se deja cargar? Es cariñoso, pero ya no se quiere dejarlo. Pero el niño es bravo. El niño es bravo. Es lo bueno. Él se ha vuelto y que no se va a escoger otro perro negro, que cuando sale nuestro ladrán, sale él. Ah, sí. Hasta me lo dieron para echarle en el pelo, eh, para que le crezca. Esto es que hace crecer el pelo. Uy, llevaban un poco. Si no, que ellos iban para horario. Es la primera. Sí, la primera. ¿Listo, negro? ¿Negro o niño? Prosa, prosa. Niño, niño. Ya lo puedes saltar. Entonces, le saco a Oso. No, Oso también está acuerpado. Ah, los que están más feos. Los más delgaditos. Vea, vea, vea. ¿Sabe cómo lo hago esto así, niña? Vea, con cuchuco. Ese, ese. Pizaras y le regalaron hígado. Echame, les trajeron hígado. Para esta delgadita, pues está recién parida. ¿Dónde está el bebecito de ella? ¿Cuál es el bebé? Me dijiste que ya había acabado tener parto. Todos los llevaron. ¿Y cuándo fue la llevada? Ya, ya, ya. Eso sí es jodida. Cogé la. Pásenmela, pásenme. Que ya, que ya misma la tenga. Sí, que ya. Se ve como arisca. ¿Tenemos listo ya todo? Ella es flaca, ¿no? Ella es flaca, el nombre. ¿Quién es flaca, más o menos? Sí. Entonces, muchachos, ¿cómo hago para hacer las operadas? Cuando ya tengamos el resultado del examen, sabemos cuándo las podemos operar. O sea, que no tengamos el resultado. No, para que no sabemos si están sanitas o no, y se pueden morir así un día. Este es el examen. Otro nos llega mañana en la tarde. Usted tiene un número de teléfono que me regalen. Y yo la llamo y le aviso. No te digan, pero es muy nerviosa. Ya. Avisa, más bien. Ya. Ya es friosa. Está por detrás de él. Y para tener perros chiquis... Listo. Espérate a ver, porque es que está muy... O sea, tuvo unos perros muy lindos. Y la otra, la hija mía, están tan lindos perros. La chanita. Oiga, ustedes que saben que es que hay perros, ¿por qué las perras tienen perros blancos y negros? Es que ellas caminan de todo perro que las cogen. Sí. Ah, pero ahí le dicen perra. Sí. Puede tener hijos de todos los machos que le hayan cogido. Cada perro le hace un hijo. No. Y la comían individual, porque ellas vienen en el bolsillo. Ya está asustadito. Porque el negro si le manda el carro, ¿estás? Sí. Ay, yo no sé si no buscar los perros. Ay, qué mato. Más a la muchachita. Janel, Janel. No, porque la gente va a que pochinchera. Y dice, ay, tiene... Le cuento que aquí vivía una señora y ella tenía unos perros, dos perros. Y ellos reciclaban. Y la... Y si me dicen los tres. No, ya. Y la carrapata, el medio andaba... Un momento. Conmigo. No. ¿Cómo está el vecino es unというchinamento datoodle frente? ¿Cómo? Porque me tiene el medio quien dice, como si... ah, ya está, no, no. La que está muy grave es la ciudad. Qué. Estumba será el redireito. Ay, qué quiere. Por qué no es que tiene... No, no lo hice, pero de seguida. Después del baño, es más, hoy le iba así a bañar, ya que como de luz del agua. Y después del baño que se le aplicara eso para que le saliera el peño. A esta, más que toda esa que tiene, para él no es lenta. O sea, ya alcanza a tener 26, pero. Ah, carajo. Sino que le dio, ah, ese negro le dio parvovirosis. Y eso una semana por ahí le da costa y no comía. Y lo llevé y me dio, usted es la inyección y yo le mostré como es lo que tenía y me la traje. Eso es porque no mata tan rápido. Es un virus que se les come todo el intestino. Eso huele horrible. Es el perro negro, es el perro más asistente. Quiere que se mantengan en la parte de abajo. Va a estar o más pequeño. Debe ser el perro que lo prefiere. Sí. ¿Y ustedes cuándo entregan los resultados? ¿Cuándo es? Mañana. Dos ya están aquí. Ah. Entonces, tu perrita Maruja y Estrellita tienen erliquia por garrapatas. ¿Tienen qué? Erliquia. Es un paráctito que... No, 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 te estamos avisando. Sí, porque yo hasta leí. Es los resultados del examen. Tranquila, tranquila. No, no, no. No, no, no. Agradezcan. Es solo para hacerles el tratamiento y curarlos. Ya, pero los perritos son suyos. Sí, es para tratarlos y que los tengas bien aquí en casa. Y operados para que no se sigan a la reproducción. Usted es que aquí está, yo ahorita igual, usted va a tener el yo buscar papi. No, tranquila, los perritos son suyos, él les va a hacer el tratamiento. ¿Quién está tomando vueltas para acá? Sí. Dos veinte. Veintisiete y su veintiséis. Tres trece, dos veinte. Veinte. Veintisiete cincuenta y seis. ¿Cómo es su nombre? Ya leí. Ah, bueno, no. Tendré que estar más tarde. Ah, sí, date por la foto. Pedimos. Gracias por venir. Gracias, joven. Bueno, salimos con la muestrica de los exámenes. Estamos pendientes para seguir el tratamiento, ¿no, madre? Ah, bueno, bueno. Bueno, señora. Muchas gracias, pero está bien. Bien, bien, en los dos meses, o bien, así cuando demora. Se queda retirado ya acá, ¿cierto? Yo creo que se ha retirado.